Aprovecho su presencia para que hablemos un poquito del accidente de avión ayer en Miami, un avión que salió de aquí, de República Dominicana. ¿Cómo se incendió? ¿Usted tiene alguna información que pueda compartir con nosotros? Sé que las investigaciones apenas comienzan. Bueno, de las informaciones que se han estado manejando en los medios, hay un video donde se ve precisamente donde ocurre el accidente y donde se ve que el tren delantero, el tren de nariz, como llevamos nosotros los pilotos, se retrae. Hay que ver qué ocurrió en este punto, de qué ocurrió con este tren delantero o de nariz, ya que tengo unos audios, Rosa, de la comunicación entre el piloto y la torre de control, donde se escucha el audio que todo estaba en normalidad. El piloto no declaró emergencia para aterrizar en el aeropuerto internacional de Miami, sino que me parece, según veo los videos, estoy especulando de que se trató de algo fortuito en el momento con el tren de nariz de esta aeronave. ¡Wow! Oiga, no reportó que había ninguna irregularidad. Vamos a ver qué arrojan las pesquisas. Y claro que siempre lo aprovechamos usted como piloto, como experto en esa área, para que también nos dé informaciones extra las que uno puede manejar. Gracias, Capi, querido. Claro, con mucho gusto. Un abrazo. Abrazos. Dios, y precisamente en el momento de tensión se vivieron ayer en el aeropuerto internacional de Miami al llegar a esta aeronave desde República Dominicana con 140 pasajeros que están vivos para contarlo. Vivos para contarlo. ¿No nacieron ayer otra vez? Pero observa eso, Rosa. O sea, los equipos de emergencia reaccionaron con bastante celeridad. Gracias a Dios. Porque pese al incendio que se inició así en principio, pudieron sofocarlo sin mayores dificultades y como tú señalas, al final de cuentas no hubo pérdidas humanas ni nadie afectado así de gravedad. Es decir, es una buena noticia. Realmente estas personas ayer pueden decir que nacieron de nuevo porque verse en una situación como esta, Rosa, debe ser algo bastante angustiante en cualquier aeropuerto del mundo. Sí, se trata de un avión de la empresa Red Air y había 140 pasajeros a bordo. Unos tres de estos fueron afectados, pero de manera mínima, todos con un gran pánico. Ahí se ve el ambiente. Yo decía, no sé si tengo la capacidad, si en un momento como ese, de sacar mi celular, pero gracias a que la gente sacó sus celulares podemos tener registrado cada una de las etapas de esa escena de pánico que vivieron, de ese gran susto que se dieron. Se incendió por completo, fueron evacuados, gracias a Dios, a tiempo. Desde adentro, cuando aterrizó la aeronave, había gente que estaba transmitiendo por TikTok. Los ambientes ponen los pelos de punta, ahora vivirlo no me lo quiero imaginar. Y lo que ha dicho hasta el momento, de manera oficial, es que se colapsó. El tren de aterrizaje colapsó y que pudo haber ocasionado este incendio que definitivamente también causó mucha preocupación a los familiares de quienes estaban a bordo de esa aeronave. Por lo pronto, Rosa, ya las autoridades, tanto locales como de Miami, han anunciado que se iniciaron las investigaciones para determinar de manera real y concreta qué pudo haber ocurrido y qué pudo haber generado este incidente ayer en el aeropuerto internacional de Miami. No, pero parecía como que sacado de una película y que eran efectos especiales, porque la verdad es que tuvieron mucha suerte. Había niños, veía familias completas que como agarraban sus hijos corriendo y parece que los niños los evacuaron primero. Uno saca muchas conclusiones, señor, incluso personales, cuando uno ve ese tipo de escena tan peligrosa y que pudieron ellos salir ilesos. Rosa, escenas como esta, solo era posible que uno la viera antes en películas. Para que sepa. En películas. Hoy día, 30 segundos después de ocurrido el incidente, uno tiene la posibilidad de ver este tipo de imágenes y de prácticamente vivir conjuntamente con los que hacen el viaje este hecho. Yo no me imagino estar en una situación como esta nunca, en ningún aeropuerto. No me gustaría estar en ningún aeropuerto en una situación como esta, porque es bastante desgarradora. Sí, pero gracias a Dios nos pasó a mayores. Por suerte. Que celebren. Que celebren. Porque la verdad es que es una nueva oportunidad de vida que tienen esos 140 pasajeros.